A ver, este tema es bastante serio. ¿Creen que podamos llegar a 20.000 likes? ¡Vamos! Revienta ese botón. La última vez pedí 15.000 y llegamos como a 40.000. 20.000 likes es bastante fácil para todos ustedes. Esta temporada está llena de sorpresas, tanto buenas como malas. El visitante ha regresado. Intentará cambiar este mundo. Y mientras eso pasa, yo intentaré ganar mi primera partida con este personaje. Te invito a que veas todo el video, porque pasan cosas que no deberían pasar. Espero que el visitante nos salve de todo lo que está pasando en este momento. Chicos, no les voy a mentir, pero estoy bastante nervioso porque esta puede ser mi primera victoria de esta nueva temporada. Sí, yo sé que ya llevamos varios días desde que salió y pues apenas estoy subiendo este video. Y estamos con el visitante cayendo en latifundio letal. No sé por qué cae aquí, la verdad. No tengo idea por qué cae aquí. Ni siquiera hay armas, ni cofres, ni nada. Ah, se cayó. Puede ser. No, no se cayó. No sé dónde está. Empezamos de maravilla. Empezamos de maravilla rompiendo el juego, chicos. Nos hizo nada de daño. Bueno, poquito, pero se recupera con el escudo. Para la gente que ya lo vio, pues tengo un pico que hace mucho que salió en Fortnite. Creo que es temporada número 3, 4. Creo que la 3 este pico. No estoy muy seguro, pero creo que sí la 3. Me lo quise poner porque fue la misma temporada en el que el visitante estaba justo en el cielo en un meteorito. Justo ese que tenemos ahí. Y ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? Que esa es mi primera partida de todo el día. Porque así soy, chicos. Siempre hago lo mismo. Nunca caliento. Me meto así. Paz al juego. Y luego cuando pierdo, pues me pregunto por qué perdí. Pero pues es claro que no calientas, Len. ¿Cómo quieres ganar si no calientas? Mínimo un poquito las construcciones ni nada. Oigan, ¿ya vieron qué skin tengo? Esta salió justo ayer. O sea, se ve totalmente increíble la del punto cero. Y no sé, me enamoré cuando lo vi. Hay alguien aquí, ¿eh? Escucho que alguien está rompiendo por aquí cositas. Velo, velo. Tengo una idea. ¡Oh! Vale, no se ve que sea bueno, ¿eh? O sea, no quiero decir nada porque no tiene skin. Pero no se ve muy bueno que digamos. Estamos quitando vida. Perfecto. Ok. Construimos y lo matamos. Lo bueno es que la zona está aquí al lado. Lo malo es que cuando se cierre seguramente la va a mandar hasta acá, ¿sabes? Donde no estoy yo, hasta allá, chicos. ¿Cuánto quieren apostar? ¿Cuánto? 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 Tienes que bajar en algún momento, hermano. Ok. No sé qué quiere hacer este buen hombre. Nos metemos al punto sin problemas, ¿eh? Ok. Va a salir por aquí, ¿no? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ojo! La puntería, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No me disparen a nadie! ¡Por favor, no lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No, estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No, no, no! No sé qué está pasando aquí, pero tengo muchísimo miedo. ¡No! No tengo vida, no tengo nada. Hay que tener cuidado, ¿eh? Con este buen hombre. Hay que curarnos un poco, ¿no? Porque él tiene más vida que yo. Y aparte tiene mucho escudo. Ok. Tranquilo, Blen. No pasa nada. Hay que curarnos poquito a poquito, poquito a poquito. Porque no tenemos nada de vida. ¿Y el punto? Les dije que el punto iba a estar hasta Japón. Qué pena, qué penita. Es que, bueno, aparte de tener mala suerte, el punto se fue exactamente donde yo había dicho que se iba a ir. Ok, Blen. No pasa nada. Tranquilo. Fue tu primera partida del día. Creo que no estuvo nada mal. A ver, pensemos en qué lugares puedo caer. ¡Claro! El meteorito es una gran opción. Hay muchísimo loot y seguramente revienta a todos. Hermano, ¿a dónde vas, bro? Chicos, vamos a reventar. Estamos en mi hogar. Estamos en mi hogar, dije. ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No, no, no. Definitivamente no cairemos ahí. A ver, Blen. Tienes que meterte en la cabeza que es tu primera victoria de esta temporada. Tienes que dar lo mejor de ti. Tus suscriptores confían en ti. Tal vez tú no tanto, pero ellos confían, o al menos la mayoría en ti, hermano. Así que demuestrales lo que eres capaz de hacer en este juego. Lo acaban de matar. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Perfecto, perfecto. Ay, viene un robot. Se viene, se viene el robot, chicos. Se viene el robot de este famoso juego llamado Fornite, ¿sabes? ¡Oh, está allá arriba! No nos ha visto. ¡Corramos, corramos! Genial, genial. Este es el mejor juego del fucking mundo, chicos. Mejor juego del fucking mundo. Ok, tengo una idea, chicos. Voy a intentar hacer una locura, ¿eh? Voy a intentar hacer una locura. Lo voy a intentar, ¿eh? Va por ustedes. Va por ustedes, chicos. Va por ustedes. No sé si lo voy a lograr, pero va por ustedes. Hay un truco, si se le puede llamar así, donde te puedes subir al maldito robot y autodestruirlo. Chicos, ¿están listos? ¡Vamos a romperlo! ¡Woohoo! ¡Let's go! A tu casa, bro. A tu fucking casa, hermano. Eso no te lo esperabas, ¿verdad? Lo peor es que no tenía ni siquiera ningún arma ese buen hombre, ¿eh? No sé quién me esperó, ¿eh? No sé quién me esperó. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Hermano, ¿qué estás haciendo con tu vida, bro? ¡Uh! 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 Así te destrozo la vida, hermano. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que este buen hombre está... Me cago en todo fornite battle royite. Hay otro robot aquí, chicos. Hay otro maldito robot. Un sorbete. Que me viene de lujo. Y de hecho tengo que correr ya, ¿eh? Tengo que correr ya esta zona. No tengo nada de lanzadera, nada, chicos. No me lo creo. Acaban de matar. Acaban de matar a un tipo aquí, frío. Chicos, estamos en peligro de extinción. En peligro de extinción, ¿eh? ¡Oh, no lo rompas! ¿Cómo de, cómo de, cómo de, cómo de, cómo de esto? ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Nos vamos, ¿eh? Nos vamos ya. Pon un poco más de material. ¡No! ¡No! ¡Te odio, robot! ¡Te odio! ¡Gracias, Dani! ¡Gracias, güey! ¡Venganza! Jamás ganaré mi primera partida, ¿verdad? Creo que jamás la ganaré. Si esto sigue así por esa cosa que estamos viendo ahí, a mí me va a dar un infarto. Lo que quiero saber ahora es dónde va a cerrar la zona, porque aquí es donde vamos a llorar. No escucho disparos, ¿eh? Escucho disparos. A ver, primero la zona. ¡Uy! Está muy cerca. Perfecto, perfecto. Míralo, 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 míralo. Tengo una lanzadera, ¿eh? ¿Voy, voy por él? Sí, yo voy por él. Chicos, vamos a por él. Vamos a por este buen hombre. ¡Nice! Voy a utilizar este robot simplemente para moverme rápido a la zona, chicos. Y prometo, juro, destruirlo después. ¡No! Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Vale, aquí lo destruimos. ¡Vámonos! ¡Fuck you! Solo quiero una victoria. Me estoy estresando un poco porque no sé cuánto tiempo llevo grabando. Y nada más no sale nada de victorias. Hay una aquí, chicos. Sí, lo estoy oliendo. Se huele bastante mal. ¡Uh! Vaya que se ve alguien. Ok, mis disparos siempre son pésimos. ¡No! No me dispares, por favor. Me disparó. O sea, tuvo la falta de respeto de dispararme. O sea... Por ese tipo de cosas muero, chicos. Porque, o sea, lo tengo muy fácil y aún así me llegan a dar. Entonces, eso no está nada bien. No los puedo destruir desde el aire. ¡Paz, paz, paz, paz! ¡Y que exploten! ¡Vámonos! Vale, en este momento me voy a dirigir hacia donde está la guerra. Ahí al fondo. Oh, me podría ir a la zona. ¿Qué hago? ¿Correr como un cobarde? O, bueno. Me están pidiendo luchar con ellos. Entonces, yo daré mi mejor esfuerzo. Vamos a por este, ¿no? Vamos a por este hombre. Ok, 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 ok. No sé qué pasó. Yo no sé qué pasó. ¿Qué se escucha? Es un robot, ¿verdad? Es un maldito robot. ¡Faltan lanzaderas! ¡Tengo! Maldita sea, maldita sea. Hay que movernos ya. Tengo una idea. Vamos a intentarlo otra vez. Ok, ya no te gusta tanto tu robot, ¿verdad? Ya no te gusta tanto tu robot, ¿verdad? ¡Ja! Lo sabía. Yo sabía que no te gustaba tanto tu robot, hermano. Tenemos mucho material blend. Así que ya no tales arbolitos. La lanzadera que teníamos, pues la acabamos de utilizar. No la rompió ese buen hombre. O bueno, ese mal hombre, mejor dicho. Porque no se vale romper trampas, ni trampolines, ni nada. No, obviamente se puede. Estoy de payaso, chicos. No me hagan mucho caso. O sea, lo tengo que aclarar porque hay mucha gente que lo crea. O sea, mucha gente cree que lo que digo realmente lo pienso. Vamos allá, bro. Ok. Tenemos que matar a ese buen hombre de ahí, ¿eh? Ese buen hombre de ahí no puede estar vivo. No me dispare esto también. ¡Holy shit! Ya estamos prendidos, ¿eh? ¡Ya estamos bien prendidos! Ok. Ahora sí ponemos esto acá y esto acá. Perfecto. Perfecto, Blen. Quedan tres. Quedan tres, Blen. Esta es tu partida. Relájate, por favor. Muchísimo. Porque esta puede ser la gran victoria que estás buscando. Desde que comenzaste a jugar Fortnite Battle Royale. Vale. ¡Ay, un maldito robot, chicos! Un maldito robot. Tengo que matar a ese robot como sea. Tengo que matar a ese robot como sea. O sea, si me mata ese robot, chicos. Si me mata ese robot, te lo juro. Voy a llorar. O sea, iba a decir algo súper épico. Pero no, es que realmente solo puedo hacer eso. Llorar. Oh, ya me vio. Ya me vio. Ya me vio, pero... Son dos robots. Son dos... Son dos malditos robots, chicos. Son dos malditos robots. Son dos malditos robots en esta monta. Queda uno que no tiene robot, chicos. Somos dos humanos contra dos máquinas. El vencedor... Creo que es el... Creo que es el... Creo que es el... Creo que es el... ¿Quiere que estar ahí? Sí, sí, ¿no? Ah, que... Estamos fritosos. Estamos muy fritosos. Estamos muy fritosos. ¡No me puedo subir! ¡No me puedo subir! ¡No me puedo subir! ¡Son dos! ¡Son dos están ahí, chicos! No, no, no vengas con regalos, Fortnite. No me vengas con regalos después de todo lo que estás haciendo con este juego, por favor. No me vengas con regalos. Te lo pido, por favor. Que lo sepas, Fortnite. Jamás me pondré este skin. Porque me la diste después de esa gran partida que estaba haciendo. Me rindo. Si de por sí me costaba ganar sin robots, ahora es imposible.